Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información hora 13 noticias. En la madrugada quemaron el peaje de Llanos de Cuivá y un empleado sufrió quemaduras. En el lugar dejaron una bandera del ELN luego de robarse el dinero del recaudo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A pesar de la alteración de orden público que se presentó esta madrugada, las empresas de transporte están operando con normalidad en la vía que conduce de Medellín hacia la costa atlántica. A esta hora, la Fuerza Pública realiza cierres preventivos y momentáneos mientras acompaña el tráfico vehicular. Hombres armados llegaron hasta el peaje en el sector Llanos de Cuivá. Robaron el dinero recaudado, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Alrededor de las 3 y 40 de la mañana recibimos información oficial por parte de las autoridades sobre una novedad que se estaba presentando en el momento en la vía de la costa atlántica. Por eso, cuando recibimos este tipo de novedades, se detiene un poco la operación y ya más o menos 40 minutos después nos envían nuevamente información de que ya había autorización para circular. Actualmente, las empresas de transporte continúan los recorridos sin modificaciones. Desde las 5 y media de la mañana que empezamos con los despachos nuevamente, se han ido todos con total normalidad en la misma ruta, sin rutas alternas, no, todo normal. De la operación total que nosotros movemos de todas las rutas, el 80% es hacia la costa atlántica. Esta es la segunda vez en 7 días que la vía a la costa atlántica tiene afectaciones de orden público.